hoy os traigo un vídeo de compras de compras bueno pues para uñas unas pocas cositas vale bueno aquí os traigo estos dediles yo creo que se llaman dediles yo les llamo dediles para quitar el esmalte el semipermanente son unos de que les pones aquí en el dedo y bueno los dejas unos minutos y luego pues le se lo quitas no sé si podrá sacar alguno para que veáis cómo es son así son de tipo silicona le pones aquí el algodoncito te lo pones y bueno y están aquí esperando a que se hablan de lo que es el semi permanente vale pues la verdad que están muy prácticos muy originales súper bonitos también he comprado estas decoraciones en las de estas decoraciones que son súper bonitas son triángulos cruces ovalados cuadrados de plata y oro muy muy bonita también estas otras decoraciones que son bueno pues son cuadraditos también pero en plan pequeño unas estrellitas así color oro y plata muy bonitas me encantan también he comprado todas estas decoraciones porque bueno no tengo y voy a enseñaros de una en una esta es una cola de sirena en rosa o rosa salmón muy bonita esta es también holográfica esta esta es fusialográfica también esta un lila holográfica un salmón holográfico esta es un rosa y un blanco fusial súper bonito esto es un rojo que ahora para navidades viene muy bien quedan súper bonitas el rojo usa granate blanco y negro muy bonitos estos son triángulos holográficos también preciosos estos son triángulos en blanco bueno que se me pegan estos son triángulos holográficos también en tonos rosas otros triángulos en negro también muy chulos estos son en tonos naranjas y holográficos y naranjas y amarillos triángulos azules y fideos holográficos fideos holográficos la verdad que tengo pocos bueno estos son estrellitas súper bonitas también estos son colares cola de sirena y esto también cola de sirena así tirando solo que es azulita muy bonitas también bueno esta decoración de uñas el caso de decoración de uñas compro poco pero bueno siempre me gusta tener alguna para algún set que vea por ahí que que me haga estos también son de decoraciones de uñas son brillantitos súper pequeñitos la verdad que quedan preciosos este pincel que me lo he comprado para el gel tengo uno pero es que no lo encontraba así que pedí este y la verdad muy bonito también precioso ah este es un rotulador que pedí este y un azul que ya lo enseñe en otro vídeo y bueno me vino el azul y ahora me ha venido el rosa es tipo es un rotulador para los esmaltes esto es para hacer el efecto blossom que se lo vi a mi amiga laura y me gustó un montón y bueno y esto es para hacer el efecto blossom ya me ha venido está chulísimo chulísimo este es el efecto mate está muy bien bueno y estos son ojo de gato es para que si creo que es fácil si es el para hacer el ojo de gato este es un tono no voy a enseñar a los tonos porque si no se va a hacer algo muy largo el vídeo este es otro tono este otro y este otro son los que han venido para el millón 4 que es lo que pedí también me compré estos esmaltes super bonitos me encantan son preciosos y bueno estos son esmaltes normales no y muy 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 bonitos este es súper bonito que me encanta bueno y el verde limón también es así holográfico es un tipo a esto que llevo yo puesto que son son no es el esmaltes este esmalte es otro pigmento también me vino me ha venido estos pigmentos pues para cada uno por lo que es cada uno de un tono tiene cada uno su número y cada uno es de un tono es del 1 al 8 no del 1 al 8 no sí a ver el 1 a ver el 1 ah el 3 y el 4 6 7 y 8 ah bueno me falta el 5 y el 2 que no están vacío y también me ha venido le he quitado la pegatina para que no se vea una dirección también unos tips que tenía muchas ganas de de ello y bueno también se lo vi a una muchacha en internet y la verdad que estaba yo tenía una hincha de tener estos tips estileto son la verdad que son muy bonitos yo no suelo trabajar mucho con tips a mi me gusta más la forma pero es que estos tips yo llevaba tanto tiempo detrás de ellos que bueno pues al final los pedí digo bueno pues para vez en cuando utilizarlos también viene bien porque la verdad que están chulos chulos y hacía tiempo que tenía muchas ganas de ellos bueno y yo creo que de momento bueno sí ah que me queda esto este anillo precioso de uñas es súper bonito se pone así y la verdad que queda precioso hombre no se puede trabajar con él pues fantasía siempre hay que recordar que estas cosas así son fantasía vale y no es una cosa que se lleve diario entonces pero bueno está súper bonito me encanta este anillo precioso bueno pues hasta aquí el vídeo de compras espero que os haya gustado y bueno daros las gracias por estar ahí apoyándome espero que esto cada vez seamos muchos más cada vez vaya más suba más arriba al canal bueno pues yo encantada de enseñaros mi trabajo mis compras mis manualidades mis tags o sea mis outfits un poquito variado lo que más hago son uñas porque mi canal era referente a eso a las uñas pero bueno siempre es bueno también pues meter algunas cosillas por ahí que una hace o que una se compra ¿vale? porque la verdad que me encanta enseñaroslo todo ¿vale? bueno pues muchísimas gracias a todos y gracias a las nuevas suscriptoras bueno recordaros que abajo tenéis un botoncito que le dais y se pone suscribirse y os suscribís y a un lado sale una campanita para que la deis para que cada vez que salga un vídeo os mande una notificación de que ya hay subido un vídeo muchas gracias a todos y a todas y besitos chao